Libros, letras y más con David Villanueva Hola, soy David Villanueva. El día de hoy te voy a hablar sobre un tema muy interesante. Hoy abordaré el tema de la felicidad. Una de las preguntas existenciales que nos planteamos como humanidad y en lo particular como individuos es la felicidad en nuestras vidas. Sin duda, cada persona la entiende y la dimensiona desde diferentes perspectivas. Para algunas es más un sentimiento, mientras que para otras es más racional. Más allá de una investigación científica, hoy quiero abordar algunas reflexiones sobre la felicidad. De acuerdo con la doctora Lauriza Santos, profesora de psicología en la prestigiada Universidad de Yale, menciona que cuando los científicos sociales hablan de felicidad, se refieren a ella en dos aspectos. Primero, el emocional. Se presenta cuando sentimos muchas emociones positivas, nos reímos, además de una ausencia de emociones negativas. Segundo, el cognitivo, es decir, lo que cada quien piensa sobre su propia felicidad. ¿Qué tan satisfecho se siente una persona con su vida? Ante estos planteamientos, la doctora Santos hace referencia a que en la actualidad tenemos dificultad para encontrar o identificar qué cosas nos hacen felices. En ciertos momentos, tendemos a compararnos con los demás, dejando a un lado la objetividad y estamos muy preocupados por el futuro, con ansiedad, o con cargas del pasado, con depresión, olvidando el presente, el aquí y el ahora. Recupero lo que señala la doctora Santos sobre cinco comportamientos que pueden mejorar el bienestar de una persona. 1. Dedicar tiempo para conectar o para socializar. En estos momentos, la tecnología puede servir para tener una videoconferencia con nuestros seres queridos o amigos. 2. Pensar más en los demás. Ayudar a alguien o apoyar causas sociales. 3. Asignar tiempo a realizar buenas acciones. Hacer algo bueno por otra persona. 4. Agradecer y apreciar lo que uno tiene. La felicidad no está solamente en el tener cosas materiales, es decir, pensar en tres o cinco cosas que se agradecen en el día a día. 5. Generar hábitos positivos de ejercicio y sueño. Ello es bueno para la salud, física y mental. Estoy cierto que ser feliz es un objetivo superior de autorealización, sin embargo, alcanzarlo requiere tener conciencia sobre estos y otros temas que nos ayudan a lograrlo. Y tú, ¿qué reflexiones nos puedes compartir para ser feliz? Te invito a dejar tu comentario en mi página de Facebook, David Villanueva Lomelí, con los hashtags Puebla y Vívela Bien. Como mencionó el político estadounidense Benjamín Franklin, La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Libros, letras y más con David Villanueva.